¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hacia a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco y yo sin poderte ver Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Y estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso es ser horrible Después es solo una cuestión de lecciones Lo elegí este mundo pero aprendí a confiar Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Si estas palabras te pudieran dar fe Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz, tan feliz Que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Yo sé muy bien qué conseguiré Yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré ¡Alecurs! ¡Tremendo!